Todo viene de otra zona, y siempre dice que se quiere acomodar Está resucando con la prima y la gordura, y se acomoda como que se va a quedar Está resucando con la prima y la gordura, y se acomoda como que se va a quedar No se suena, ya murió la madrugada, es para esta bella, se me va a quedar No se suena, 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 no se suena ¡Vení, si ya ven! 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 Despacito, suave, suavecito No vamos a regar, no se rito Con que enseñes a mi boca Hasta provocar tu grito Despacito Bueno, va a ser una polquita acá Para la gente grande Esta polca dice Así 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 Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!